Música Y hemos pasado por Pisac, por Calca, hasta llegar a Arim ¿Por qué? Y es que se está celebrando acá un festival circense La entrada es un libro y es para ayuda comunal Así que vamos a verlo Música Sabastián, cuéntanos un poquito en qué consiste y cómo se llama este evento El evento se llama la convención de circo y de artes multiexpressivas en el ombligo del mundo aquí Claro que sí, ¿cómo se llama el grupo? Bueno, la agrupación se llama Miskicusiwasi, que significa en quechua, la dulce casa de la alegría Aquí es una casa donde hacemos talleres para los niños todos los sábados Es como una escuela también de circo, arte aquí totalmente gratis por el pueblo Música Gente que hace teatro, o sea, en fin, todas las artes expresivas que existen Y bueno, nos reunimos una vez al año durante tres días, acampamos, compartimos, vivimos como en familia Música Bueno, nosotros como casi todos que pasan por acá somos caminantes del mundo Y en qué consiste exactamente la labor social Este evento es una semilla que hemos plantado para el desarrollo cultural, artístico de acá en el Valle Música Señor, ¿qué tal? ¿le gustó el circo? Bonito para los niños Además que ayudan, ¿verdad? Sí, sí, bastante Señora, ¿qué tal? ¿le gustó el circo? Sí, me gustó Excelente todo Música 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 Música